En noticias departamentales, desde la Liga de Natación de Antioquia, llegan las noticias que tienen que ver con el Campeonato Departamental de Polo Acuático en la Categoría Sub-15, que por estos días tiene lugar en la ciudad de Medellín. Desde el pasado viernes y hasta el 8 de abril, se realiza en Medellín la primera parada del Torneo Departamental de Polo Acuático Categoría Sub-14, evento que se efectúa en la sede de Belén y en la piscina olímpica del municipio de Copacabana. En esta oportunidad participan ocho equipos en la rama femenina y masculina, entre los que se encuentran Antioquia, Belén A y B, Delfines, Medellín, Polo Antioquia y Copacabana. Esta es la primera de cinco paradas que se tienen proyectadas en la Categoría Sub-15 para el 2018. Los encuentros más importantes de esta semana los protagonizan Delfines frente a Belén B, Copacabana Femenino enfrentando a Antioquia Femenino, Copacabana Masculino rivalizando frente a Polo Antioquia y Belén A frente a Medellín.